Si estás dentro del club de suscriptores, esta fabulosa plantilla que será clave para tu planificación mensual de este año 2023 es tu regalo digital de este mes. Pero antes de mostrarte esta plantilla, te quiero hablar de lo que es el club de suscriptores y quiero contarte que es una maravillosa membresía, que al afiliarte vas a recibir todos los meses mi súper completo click de planificación mensual y también vas a recibir un regalo que por lo general es una herramienta que va a contribuir con tu bienestar, tu productividad y tu transformación. Esta es mi forma de darte un beneficio, de darte las gracias por ser consecuente con tu planificación, con tu organización, con tu vida y bueno, ese es mi premio para ti. Te presento el regalo digital de este mes, una increíble herramienta para que puedas hacer tu planificación trimestral este año, el segundo trimestre que corresponde de abril a junio. Esta plantilla se llama mi plan trimestral y aquí vas a escribir lo que manifiestas y planeas completar este trimestre, cuidando abarcar todas las áreas de tu vida como lo son la salud, el bienestar, mente y espíritu, tu área profesional, las de finanzas, tu espacio de entretenimiento u otra área que consideres importante en tu vida. Tener este apartado de áreas presentes clave ya que te permite estar consciente de en dónde estás entregando tu energía. No descuides el área de entretenimiento, puede ser un pequeño paseo, una naturaleza, tomarte un café con una amiga, una charla, asistir a un evento gratuito. Lo importante es que disperses tu mente de toda esa rutina diaria en las que nos sometemos. Lo ideal es que comiences con la plantilla mi lista de oportunidades que fue el regalo del mes pasado. Acá puedes vaciar tu mente con todas esas ideas que te estallan en tu cabeza, ordenarlas, filtrarlas y elegir lo que realmente tendrá una consecuencia en tu vida. Esa es la información que vas a pasar a la plantilla mi plan trimestral. ¿Cómo vas a rellenar mi plantilla trimestral? Una vez que ya tengas decididas todas tus acciones, vas a usar colores para identificarlas y vas a rellenar las casillas del calendario con los colores correspondientes a las tareas asignadas. Aquí te puse un ejemplo de mi vida real. Acá en naranja coloqué lo que va a ser mi dedicación al regalo digital. Van a ser los días 3 y 4 de cada mes. Y acá pues lo contemplé en el mes de abril, mayo y junio. De igual forma, el kit de planificación le voy a dedicar 5 días, del 10 al 14 de cada mes. Y acá está marcadito en azul lo que va a ser mi enfoque en el kit de planificación para el mes de abril, mayo y junio. Estas dos actividades enfocadas en el área profesional. Elegí el color verde para las acciones que voy a tomar sobre el presupuesto que lo tengo pautado para hacerlos dos veces al mes, 1 y 20 de cada mes. Acá está marcadito en color verde y por supuesto pues en todos los meses los estoy resaltando. Esa es el área de finanzas, el jean lunes y viernes. Usé el color amarillo. Ese es mi área de bienestar que ya está cubierta. Aquí está marcada. Y para el entretenimiento elegí el color marrón. En este caso 3 días en abril para la feria de primavera. En mayo ir al cine con la mía. Y aún no he planificado nada para junio. Bueno, deseo de corazón que esta plantilla te sea de muchísima utilidad como me está haciendo a mí. Y te sirva de enfoque, te sirva para tener una planificación ampliada. Que es lo ideal para estar tranquilas con lo que va a estar ocurriendo en nuestras vidas en los próximos meses. O por lo menos con lo que tenemos pauta va a ser. Te mando un beso. Si estás dentro del club de suscriptores, esta plantilla la estás recibiendo el día de hoy. Mantente atenta a mis comunicaciones. Te mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.